... Así es, hacía ya casi 20 años que la capital de la provincia había perdido su vinculación con la ciudad de San Carlos de Bariloche y por lo tanto es una alegría poder observar hoy que hemos recuperado esta ruta aérea, una ruta que tiene que ver con la integración del este con el oeste de la provincia, de la cordillera con el mar. Así que bueno, es un gran punto de partida en un proceso de integración aérea que tenemos que ir profundizando para que la provincia de Río Negro vuelva a tener conectividad aérea en una provincia tan grande como la nuestra en donde el avión no es un lujo sino una necesidad. Se hicieron gestiones, formó parte el gobierno de la provincia para que esto se pueda concretar hoy. Así es, por eso estamos muy contentos y muy agradecidos con las autoridades de Aerolíneas Argentinas que han tomado esta decisión de volver a tener esta frecuencia entre Buenos Aires, Viedma, Bariloche y bueno, en ese agradecimiento expresar también el reconocimiento al rol que cumple la empresa Aerolíneas Argentinas en nuestro país desde su origen mismo que ha servido precisamente para integrar el país federal y en este caso este vuelo es un vuelo que tiene un doble carácter, sirve para integrar la provincia, integrar su cordillera con el mar, el este, con el oeste y después también por supuesto integrar a Río Negro con el resto del país. Es un vuelo que tiene un doble carácter desde el punto de vista de la integración, así que por eso también tiene un valor muy importante desde esa perspectiva independientemente de lo que en términos prácticos esto significa para la comunicación en la provincia, para el turismo que es una de sus actividades más importantes y en fin, para todo lo que significa la aviación en el tiempo actual, en el siglo XXI, donde es imposible pensar el desarrollo sin la presencia de la aviación como factor de comunicación, de conexión, de vinculación y de construcción de relaciones entre distintas comunidades. ¿Es una frecuencia que queda fija los días viernes? Tenemos la programación ahora los días viernes y los días lunes, nosotros estamos muy felices y muy contentos de que esta decisión involucre estas frecuencias, independientemente de ello, bueno, es nuestra aspiración que podamos ir incorporando más frecuencias como para que esta ruta tenga más solidez desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos debemos tener como resultado de esta conexión entre Bariloche y la capital provincial, pero por supuesto que este punto de partida es altamente importante considerando que hace 20 años aproximadamente que la capital de la provincia no tenía conexión con San Carlos de Bariloche, destinos que estaban conectados históricamente desde hace mucho tiempo atrás. Le hizo llegar una nota a la presidenta de Aerolíneas Argentinas, ¿cuáles son los términos de esa nota? Bueno, para agradecer a la empresa esta determinación, esta decisión que han tomado de revincular la capital de la provincia con San Carlos de Bariloche. Eso para nosotros es muy importante, sabemos el esfuerzo que hace la empresa Aerolíneas Argentinas para poder cumplir con este cometido y en consecuencia corresponde el agradecimiento, el reconocimiento y el acompañamiento que desde el gobierno provincial, por supuesto, le vamos a brindar a la actual gestión de esta compañía que es la compañía de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias.